Que el mundo fue solo de los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas de amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores de jardín Y les decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve, no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se le puede sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueron dos Y en ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve, no estoy loca Fue por amor 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 Fue por amor